Hola guapísimos y guapísimas que están viendo este vídeo, yo soy Maquia del Shadow y hoy les voy a enseñar mis lentes que me acabo de comprar Christian Dior No se pierdan el vídeo, los quiero mucho, besitos Bueno en este vídeo les voy a enseñar estos lentes, como pueden ver dicen ahí Dior, les voy a enseñar como vienen Son unos lentes, un modelo que ahorita está en tendencia, yo tengo un poquito de graduación entonces vi que estaban los lentes de moda Ya estaban en los lentes graduados y dije si me los compro Bueno la cajita ya les enseñé, viene así, la abrimos y adentro tiene aquí otro como estuche Esta cajita es como de cartón, la verdad no, no, está muy resistente Y adentro ya viene el estuche de los lentes propiamente, que es como de pielecita También dice ahí Dior, no sé si alcanzan a distinguirlo, pero aquí dice Dior Lo abrimos Y ya vemos que salen los lentes Son como les mencionaba, tienen armazón delgado Es color como oro, como un color oro viejo Y vienen así Los lentes De este lado como que no se ve que tenga así la marca muy vista, muy visible Pero no sé si se alcanza a ver, aquí dicen Dior Dicen CD, no dicen Dior Dicen CD en este lado Adentro de las patas, para los que usan lentes iban a saber Adentro de las patas, de los lentes, dice también la CD Y en esta parte de arriba, también dice CD Son las partes que trae como marcadas, pues el armazón Otros modelos que se han usado antes, traían aquí como gruesa la marca Estos ya no la traen así Y también aquí adentro, en esta parte Dice con letras muy, muy chiquititas Christian Dior Y pues ya puestos se ven así ¿Ya vieron? También en la estucha trae aquí un certificado de autenticidad Por si después quisiera venderlos Pues que sepan que sí son auténticos Y aquí dice Christian Dior Y trae su certificado de autenticidad Este certificado dice Christian Dior por aquí Y por este lado dice Está en tres idiomas Bueno, viene en inglés, en francés Y como en mandarín Y dice que certifican que es un producto que es de Christian Dior Y está hecho bajo los estándares de la marca Y pues ya con esto, si se quiere vender Pues ya se muestra y ya certificamos que sí es una pieza original Y pues bueno, aquí le voy a meter otra vez su certificado El estuche es como flexible, está como durito Y si lo aplastamos así Se hace como plano Para que no te estorbe en tu bolsa Y ya queda así ¿Ya vieron? Ya no se ve como ancho Y si quiero sacarlo Pues ya meto los lentes ahí Y ya queda como grueso ¿Ya vieron? Y ya queda así ¿Qué tal? También trae la cajita Este, como este pañuelito También dice aquí, se ve Lo vamos a abrir Y aquí dice el pañuelito Dior No sé si se alcanza a ver Pero dice ahí Dior Y pues bueno, estas son todas las piezas que tienen este modelo de lentes Son lentes que están ahorita muy de moda y en tendencia También tengo estos otros Que son del mismo estilo Estos son como de modelo aviador Pero estos pues no están graduados Solamente los compré porque me gustaron Estos lentes ahorita están en tendencia y de moda en este estilo Los he visto en Shaza Estos son de Shaza Y los he visto también en Forever 21 Y en Zara Por si te interesa Hay muchos modelos de muchas formitas Ahorita así de esta Como de esta onda Aunque no utilices tus lentes Están en tendencia que los traigas así Pues te pueden subir para el aire Para que si están un día con mucho viento No te entren las basuritas en los ojos Claro, estos me costaron como 200 pesos Y los otros pues me costaron más, ¿verdad? Porque los otros sí son de una buena marca Y pues están graduados Bueno, pues espero que este video te haya gustado Si estás así, no olvides suscribirte Regálame un like Y déjame tus comentarios También me puedes seguir en redes sociales Tengo Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos Los quiero mucho Besitos Bye Bye